¡Pero que salga la energía! ¡Vaya! ¡No Juan! ¡Ve! 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 ¡Ja! ¡Perdidísimo! ¡Ve! 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 ¡Vo! ¡A huevo! ¡Seguro! 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 ¡A huevo! ¡Ahhh! ¡Seguro! ¡Cantando, un poquito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Seguro! ¡Ahh! ¡Ees que agarra! ¡Seguro! ¡Habla mano! ¡Yerre! ¡Rollo! ¡Yerre! ¡Bien! ¡Habla! ¡Seguro! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Tanquilo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puede! ¡A huevo! ¡No puede! ¡No puede!